Soy Raquel Infante de Pa' que te enteres, la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. Estamos llevando cápsulas y programitas especiales acerca del derby de cuadrangulares y del juego de estrellas del béisbol de grandes ligas, que se estará llevando a cabo en el Progressive Field en Cleveland, hogar del conjunto de los indios de Cleveland, y donde estará participando nuestro dominicano Carlos Santana, que también va a participar en el derby de cuadrangulares. Y ahí vamos a tener también al jugador más joven en todo el béisbol de grandes ligas en participar en un derby, como es el caso de Vladimir Guerrero Jr. del conjunto de los Blue Jays de Toronto. También estará participando en ese derby de cuadrangulares Christian Jalex, Pete Alonso, Josh Bell, entre otros. Así que veamos a continuación, previo al juego de estrellas, qué pasa con estos muchachones. El panorama para el Festival de Cuadrangulares 2019 se está aclarando un poco más, Los siguientes jugadores han sido anunciados para participar en la competencia de Batazo Largo, que se realizará el 8 de julio en el Progressive Field, como parte de las festividades del juego de estrellas. El resto de cañoneros que completarán el grupo de ocho participantes, y la llave del torneo se van a estar revelando el miércoles a las 10 de la noche. A continuación, la lista inicial de los participantes. Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, después de ganar el premio en Novato del año de la Liga Nacional durante una campaña en la que dio un total de 26 cuadrangulares en apenas 433 turnos, el venezolano Acuña Jr. ha demostrado que aquello no fue casualidad, y que con el cuadrangular que dio el domingo ya tiene 20, en un total de 333 turnos en el 2019. Ningún jugador de los Bravos ha ganado el Festival de Cuadrangulares. Carlos Santana, de los Indios de Cleveland, antes de que participe en su primer clásico de media temporada, como inicialista titular de la Liga Americana, el dominicano tratará de convertirse en el primer miembro de la tribu, en ganar el Festival de Cuadrangulares. Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, a menos de tres meses desde su debut con Grandes Ligas, el quisqueyano tendría la oportunidad de exhibir su impresionante trueno en el gran escenario del derby. Christian Jelix, de los cerveceros de Milwaukee, el jugador más valioso de la Liga Nacional el año pasado, ha demostrado que ha llegado a otro nivel en esta temporada. El guardabosque ya está a siete cuadrangulares de igualar su marca, de 36, que fijó en el 2018. Pete Alonso, de los Mecs de Nueva York, el primera base ha demostrado un poder prodigio en su primera campaña en las Grandes Ligas, superando ya el récord de vuelas cercas para un novato en la historia del conjunto de Queens. Josh Bell, de los Piratas de Pitchfair, después de sacudir apenas 12 bambinazos en 148 partidos el año pasado, Bell ha alcanzado un trueno élite en los bucaneros esta temporada, pegando 22 cuadrangulares en sus primeros 310 turnos.